En esta otra parte del mundo vamos a conectar con Cristeris Martínez, que nos tiene también otra interesante historia de vida de un inmigrante. No de nosotros, que inmigramos como países pobres para otros más desarrollados. Esta es una inmigrante italiana a los Estados Unidos, que nos narra cómo ha sido su experiencia y cuáles son las cosas que más afectan al inmigrante y que anhela y que extraña en cualquier parte del mundo que esté lejos de su patria. Veamos, adelante Cristeris. Claro que sí, nosotros Cristeris Martínez con ustedes, siempre trayéndole las novedades. Y hoy nos encontramos en una location fabulosa de la ciudad de Roma con una cantante lírica italiana que vive en América y está aquí en estos tiempos del coronavirus y nos contará cómo está viviendo estos días. Bienvenida a nuestro segmento, desde la ciudad de Roma para Somo de Quisqueya. Muchas gracias, Vanessa. Cuéntanos cómo estás viviendo estos días. Bueno, Italia siempre es un lugar, muchas amistades, mucha gente muy cariñosa y en este tiempo bastante difícil, pienso, para el resto del mundo también. Bueno, eso es uno de los primeros eventos que atendo desde los lockdowns y es un lugar precioso aquí. Y, bueno, este año ha sido bastante tranquilo aquí y pienso que mucha gente, como en el resto del mundo, quieren empezar de nuevo a moverse y a hacer cosas, pero esperamos que entre unos o dos meses podemos volver a una nueva realidad, porque volver al pasado, pienso, imposible. Pero pienso que el futuro está basado mucho en la creatividad de cómo la gente lo piensa para el futuro y eso es la responsabilidad de cada persona. Espero que la gente ha aprendido eso en este año más tranquilo, pienso. ¿Qué haces en los Estados Unidos, una italiana? ¿Cómo llegas allá? Bueno, yo fui en los Estados Unidos desde muy pequeña, pero ahí yo trabajé en teatro muchos años y después me puse en la música y al cantar y ahora estoy cantando y también escribiendo para la televisión. Y, de nuevo, esos temas de creatividad, de coraje, de esperanza y de no dejarse víctima de, bueno, de pensamientos que nos limitan. Eso me ocupo mucho. Muchísimas gracias. Qué feliz conocerte y escuchar tu testimonio y ver que dondequiera que estemos podemos desarrollar nuestro talento. Gracias, muchas gracias. Ahora, nosotros regresamos al estudio. Criselis Martínez se despide. ¡Hasta la próxima!